No me vayas a decir que no te vas a ir a la fiesta. Ay, tú sabes que detesto ir a la fiesta de ese club. Mi amor, pero si esa fiesta... Sí, ya lo sé, la fiesta para celebrar la nueva junta directiva, ¿verdad? Y la fiesta en honor a los socios, al elegido. ¿Pero de qué? Secretario de protocolo. ¿A poco una cosa grandota? No, 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 pero eso no te da la razón. Además, hoy es nuestro aniversario. ¿El aniversario de qué, Leonidas? El aniversario del día en que nos comimos la langosta, el curry, encorazado, ¿te acuerdas? Es un día sólido, es un día trascendental, mi amor. Y el aniversario también del día que oímos cantar fados en Lisboa. Ah, sí. ¿Y pasado mañana qué vamos a celebrar? El día en que hicimos el amor y tú tenías puesta la bata turquesa. Y el lunes, el aniversario de la butaca de cuero que compramos. Y el martes hay que celebrar el aniversario del segundo diente de leche de celeste. Sí, todas esas cositas las vamos a celebrar. Pero primero vamos al club. Entramos, que nos vean, y después nos vamos. Y podemos comer pescado en la playa. Pero mi amor, sé que vamos de comer. No, no, yo digo al amor y ser. Ay, me encantaría, mi amor, pero... La verdad es que no puedo. Mañana me voy a reunir temprano con el doctor Montero. Él tiene una esperanza en que, mamá... Lo hemos hecho todo, Esther, todo. Ven, digan que yo no sienta culpa. Tú eres mi libertad. Tú eres mi única y auténtica libertad. Tú y nuestra hija, que es lo mismo. Esther, no hay nada que hacer. Yo, yo quiero hablar con ella, Leonidas. Es importante. Y algún día lo voy a hacer. Y nadie te dice que no. Leonidas, yo no sé qué es la felicidad. Pero contigo a tu lado, yo he aprendido. Yo he sentido eso. Saber que estás. Esperarte. Encontrarte. Saber que estás. Leonidas, yo no quiero que mamá sea un recuerdo. Yo no quiero que ella sea solamente eso. Ni no lo has sido. Tú has estado. Yo he estado. Pero ella no. Ella... vive otra vida. Y eso tenemos que entenderlo, mi amor. Y ahora... Ahora más que nunca, no existe una sola razón para que no estemos juntos. Hay demasiada vida. Esté bien. Vamos a ir un ratito al club. Vamos. 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 Vamos.